Que seas feliz Un abrazo y una flor Un cajero con amor Muchas alegrías Darte este día Hacerte ver A tu lado estarán Todos tus amigos Hoy celebrándote Tu cumpleaños De amor Sea feliz Sea feliz Hoy en este día Te venimos a contar Tres bendiciones de Dios Que te colpe mi amor Muchas alegrías Muchas alegrías Que en este día Vas a tener Un abrazo y una flor Un cajero con amor Muchas alegrías Que en este día Vas a tener Que en este día A tu lado estar Todos tus amigos Hoy celebrándote Como un año Son de amor Que seas feliz Que seas feliz Sé 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 feliz Gracias.